Invierno 2008, nos encontramos en el río Casa de Piedra, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, uno de los sectores donde Land Rover este año ha decidido hacer los test drives de sus vehículos Freelander, Range Rover y Discovery 3. A pocos kilómetros de acá se encuentra el Centro de Esquí Catedral, donde este año Land Rover decide asociarse en imagen junto a la Escuela de Esquí Snowboard Condorfly. Tanto los clientes de Land Rover como aquellos clientes que vienen a tomar clases de esquí en la Escuela de Esquí y presentan su cédula verde, obtienen beneficios que tienen que ver con el 15% de descuento en las clases y también algunos obsequios como un chaleco de Polartec marca Columbia que Land Rover les provee. Una vez finalizada la jornada de esquí, los clientes de Land Rover con la Escuela de Esquí Condorfly pueden acceder a uno de los lounges que tiene la escuela, donde van a encontrarse con un living de Land Rover para poder disfrutar de un afterski junto a sus instructores. Dentro del lounge y justo al lado del living de Land Rover se encuentra un sector de Personal Trainers, donde los clientes pueden hacer estiramientos y masajes para quedar renovados para el día siguiente. En el living de la marca, los clientes pueden disfrutar de imágenes de las distintas unidades proyectadas en un plasma y también recibir asesoramiento técnico de las mismas. Dentro de este sector, los clientes de la Escuela de Esquí Condorfly, también los usuarios de la marca Land Rover, obtienen beneficios que tienen que ver con Internet, Wi-Fi, con Notebooks, secabotas, guardasquíes, lockers y frigobar. En la base del Cerro Catedral y en el ingreso mismo del Shopping Las Terrazas se encuentra el living inferior de Condorfly, donde los usuarios de Land Rover y los clientes de la Escuela de Esquí Condorfly obtienen la primera información sobre los beneficios y la Escuela de Esquí. En el frente del Shopping y mirando hacia la Plaza Catalina de Reinal, se encuentran en exhibición dos de las unidades de la marca Land Rover. Por un lado la Discovery 3 Turbo Diesel V6 y por otro lado la Range Rover Sport Turbo Diesel V8. En este lugar es donde se concentra la mayor cantidad de gente en la base, razón por la cual los clientes pasan, observan, piden información, bolletería, etc. En distintos momentos del día y sobre todo al final del día, cuando los esquiadores están bajando, ponemos en marcha los vehículos que están en la exhibición y son los momentos en donde más se concentra gente para observar las prestaciones que tienen. En estos momentos es donde se captan los mayores interesados que quieren hacer un test drive con algunas de las unidades. Esta prueba se realiza para que los potenciales clientes puedan manejar los vehículos y sentir las bondades que tienen en este tipo de terrenos. Cabe destacar que en estas pruebas los clientes van acompañados con un piloto experimentado que pueden evacuar todas las dudas y consultas que se van generando a lo largo del test drive. Una de las cualidades y características técnicas que tienen estos vehículos de alta tecnología tiene que ver con el Terrain Response y es una de las cosas que más les llama la atención a los que realizan el test drive. Este dispositivo va cambiando la potencia del motor en función del torque y es justamente lo que hace que se desenvuelva mejor tanto en nieve como en arena, como en barro, como en arrastre en rocas. Realmente los clientes de Land Rover que pudieron realizar estos test drives se sienten muy satisfechos no solamente por el entorno por el que transitan sino también por las prestaciones y la tecnología de los vehículos. Por todo esto que venimos conversando y por la excelente respuesta de los usuarios y clientes en Cerro Catedral es que consideramos que la alianza 2008 entre Land Rover y la escuela de Geekonderfly ha sido altamente positiva.